Oyen por el placer de vivir. ¿Existe la pareja para toda la vida? Ups, de eso vamos a platicar en el programa de radio por el placer de vivir con tu servidor y amigo César Lozano que se transmite diariamente a través de esta estación. No te lo vayas a perder. Escucha al Dr. César Lozano en unos minutos. Decídete ya a llevar una vida plena y alegre. Ha llegado el momento de escuchar, por el placer de vivir, con el Dr. César Lozano. Un programa lleno de buen humor, entrevistas, entretenimiento y la inyección de energía que necesitas. Súbele al volumen. Iniciamos. No sé si decir que qué maravilla o qué bonita o envidia de la buena, porque yo espero que así suceda en mi vida, pero cuando ves una pareja con muchos años de relación y los ves que se toman de la mano, que están juntos, dices, oye, ¿existe en serio el amor para toda la vida? Y cuando platicas con ellos te dicen que sí. Bueno, hay dos tipos de parejas, ¿eh? Donde los ves juntos a los señores de la tercera edad o de la cuarta edad y le preguntas, oye, ¿existe el amor? No, 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 qué amor ni qué fregados, contesta la señora ya, fastidiada. O el hombre nada más se ríe, dice, ¿cuál amor ni qué fregaderas? O sea, hay gente que permanecen juntos por hábito, por costumbre, pero no precisamente porque ese amor verdadero sigue vigente. Ahora, la pregunta que yo te formulo el día de hoy para iniciar por el placer de vivir es precisamente eso. ¿Tú crees que existe el amor para toda la vida? Por favor, quédate conmigo porque de eso vamos a estar platicando el día de hoy. Un tema bastante fuerte. Claro que la divorciada que me está escuchando dijo, ¿qué te pasa? Claro que no. ¿O habrá divorciados que siguen manteniendo la fe? Simplemente no era la persona correcta. Dice, de andar juzgando a alguien que se separó. De andar diciendo, es que fracasé. ¿Qué fracaso ni qué nada? Es una experiencia más en la vida. Y qué doloroso, en serio. Para quienes lo han vivido. Terminar una relación porque nadie, nadie empieza una relación pensando en el final. La estamos empezando para que sea para mucho tiempo o para siempre. ¿Existe la pareja para toda la vida? Lo vamos a platicar el día de hoy en este programa. Y te pido que si quieres participar, lo hagas. De una manera muy práctica. Tengo un WhatsApp oficial donde puedes enviarme tu nota de voz. Puedes enviar un mensaje o decir, quiero participar. Y yo me reporto contigo. Es más 521-8128-610-170. De cualquier lugar donde me estés escuchando. Te quiero dedicar a ti el programa. Especialmente a ti que probablemente en el amor las cosas no han salido como tú has deseado. Y que estás perdiendo la esperanza. ¿Existe el amor para toda la vida? Quédense con nosotros. Más 521-8128-610-170. De cualquier lugar en Por el Placer de Vivir. Bienvenidos. No te enganches. En un momento regresamos a Por el Placer de Vivir. Con el Dr. César Lozano. Ya estamos de vuelta. Sigue escuchando. Por el Placer de Vivir. Con César Lozano. ¿Existe el amor para toda la vida? Es una pregunta que nos debemos de formular. Bueno, quienes tenemos pareja. Quienes van a iniciar una relación. Pues obviamente eso no es un camino fácil. Quienes tengan una pareja ya de muchos años saben que ha habido altas y bajas. Me ha tocado gente que dice. No hombre, jamás mi papá se enojó con mi mamá. Bueno, no los viste. O a lo mejor el enojo fue de una manera diferente. O a lo mejor uno de los dos tiene una tolerancia por no decir santidad fuera de este mundo. Que dijo. Ay, mira, deja. Al rato se le pasa. Pero cuando los dos tenemos cierto carácter. Cuando los dos cabemos lo que queremos. O no crecemos al mismo tiempo. Puede haber conflictos. Y si le agregas celos. Inseguridades. Traumas de tu infancia. Oye, pues claro que va a haber broncas. Mira, yo siempre he creído que cuando hay respeto. Las cosas se pueden solucionar. Respeto y diálogo. Pero ya no hay ni respeto ni diálogo. Ya la situación se hace totalmente. ¿Qué palabra decir? Insoportable. Insoportable para la gente. Para quienes lo viven. A ver, hablando de la pareja para toda la vida. Hay investigaciones que dicen que las personas que saben manejar conflictos. Van por muy buen camino en este camino que puede ser tortuoso llamado pareja. ¿Saben cuándo perdonar, ceder y dar nuevas oportunidades? O eres tan inflexible que dices, se me dificulta muchísimo perdonar. Ya te cargó el payaso. O sea, para quienes dicen que se les dificulta mucho perdonar. Pues les quiero decir que va a haber unas broncas en tu matrimonio. En tu relación. Que vas a tener que usar el perdón. Y como tú no estás acostumbrada o acostumbrado a perdonar. Bueno, pues probablemente hasta ahí llegaste. Ah. ¿Saben aliviar el estrés de la pareja? Uf, ya la hiciste. ¿Ya sabes que llegó estresada? Estresado. ¿Y tú tienes la técnica de cómo aflojarlo o aflojarla? Bueno, ya la hiciste, mi reina. Y además, se nota que me encanta cuidarte. Nos cuidamos a nosotros mismos. Nos cuidas de mí. Son las claves que hay para poder saber si esa pareja va en ascenso. Va en decadencia. Pues está a punto de tronar ya. Qué triste cuando termina una relación, güey. Porque, fíjate, parejas felices saben manejar conflictos. Saben cuándo perdonar, cuándo ceder, cuándo hacerse. Voy a decir una palabra con todo respeto. Mejor me hago bruto, hombre. No oí. Voy a hacer de cuenta que no oí eso. No es que estés tonto. Simplemente no me conviene oír eso. Sé aliviar el estrés de mi pareja. Y se nota que te quiero cuidar. O es que hay gente que de veras se va a trabajar y lo mandas con la estocada. Claro. ¿Cómo es posible que hagas eso? A lo mejor dame tu nota. Doctor, les voy a compartir la historia. Esta mujer sí es feliz. A pesar de que pasaron 15 años para que ella se pudiera divorciar. ¿Qué? Sí, la historia de esta mujer. Ella se casó a los 20 años. A los 20 años. Y estuvo, bueno, luego cuando se casó, se dio cuenta que con el que se casó era un patán. Traía muchos problemas psicológicos. No se podía divorciar. No trabajaba. ¿Y por qué no se podía divorciar si ahora es tan fácil? Bueno, pues estuvo batallando. Porque según la información que yo tengo de esta chica que se llama Mark. Mark es su exesposo. Dice que era muy posesivo. No trabajaba. Ella tenía que mantenerlo y además la maltrataba. Y así después de un par de años ella le pidió su divorcio. Pero el agresivo, como siempre, desapareció por completo. Él se ausentó. Entonces ella no se podía divorciar. Pasaron 15 años. Unos trámites, papelería. Hasta que le otorgan su divorcio. Pero creo que es abandone de hogar, ¿no? Sí. Y se puede tramitar, pero 15 años. Se puede tramitar, pero ella se tardó 15 años para poderse divorciar. Ya cuando cumple los 15 años y ya que le entregan el papelito donde ya está firmado que está divorciada. Legalmente divorciada. Legalmente divorciada. Ella dijo, lo voy a festejar en gran. Soy divorciada. Ella planeó una fiesta. Cuando ella se divorció, ella decidió que era el momento para celebrar lo increíble. Hay fotografías que circulan en redes sociales donde esta mujer hace un final feliz con amor propio por delante en autoestima. Es así como lo mencionas. Yo me amo y quiero hacer una fiesta. Y me divorcio. Bueno, me he enterado de más casos de mujeres, sobre todo mujeres que hacen fiesta. Sí. En su divorcio. Y te invita. Sí, claro. A mí me llegó una invitación. Sí. Te invito a la fiesta de mi divorcio. Y celebrado en grande, en Baja California, en Los Cabos. No digo el nombre, por no hacer más. Yo iba a decir fuego. No, 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 no. No fui trabajando. Exacto. Pero, oye, ella andaba feliz. Y celebró Max más grande que su boda. Ese era su objetivo. ¡Sas! ¡Andale! Bueno, así es el caso de esta chica. Gracias, Joel. Gracias, Doc. Nota rara. Joel Garza, guión bajo. Ahí puede seguir a Joel Garza. Vamos, una pausa. Ah, ya está Valeria Chapira lista para platicar contigo. Me voy a conectar con ella hasta Buenos Aires, Argentina, experta en pareja. ¿Existe el amor para toda la vida? A ver, por favor, contéstamelo en mi WhatsApp. Más 52 1 81 28 6 10 170 de cualquier parte del mundo. Es un WhatsApp. Puedes enviar nota de voz, mensaje. Y yo te contesto. Ahorita volvemos. Escuchas por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. En breve regresamos. Queremos escuchar tus notas de voz. WhatsApp. Más 52 81 28 610 170. Estamos de regreso en Por el placer de vivir con César Lozano. Qué bonito es el amor. Y no me digas que no. Quienes nos hayamos enamorado alguna vez, ya sabemos que es algo maravilloso. Se elevan los niveles de dopamina, noradrenalina y serotonina. Son tres alegres comadres que están elevadas cuando estás enamorado. Y te hacen ver lo que no hay. Te hacen constatar o te convencen de lo que no existe. Pero estás dopado. La dopamina, noradrenalina y serotonina. Las tres alegres comadres que te hacen ver estrellitas. Y sentir maripositas cuando no está la persona en cuestión. Pero los expertos dicen que eso dura tres años, más o menos. Y luego viene la etapa de estabilidad. Es una etapa muy bonita, donde a lo mejor ya no siento maripositas en el estómago. Pero estamos muy bien los dos. Nos llevamos bien. Disfrutamos estar juntos. Pero puede venir una etapa donde se baje la estabilidad. Donde empezamos a ver tantos defectos. Donde me estoy dando cuenta que a lo mejor no era la persona como yo quería. Y puede venir la etapa de decadencia. Eso si tú lo permites. Si dejas de cuidar detalles. Si dejas de alimentar la matita. No sé, pero para muchas personas pueden decir. No, no existe el amor para toda la vida. Mira, me están contestando en el WhatsApp. A ver, Joel. Vamos con las respuestas. Más o menos de todos los mensajes que hemos recibido desde que empezamos. En el más cincuenta y dos, uno, ochenta y uno, veintiocho, seis, diez, ciento, setenta. La mayoría dicen que. Que no. Ahí están mandando sus mensajes. Que no existe el amor para toda la vida. Ah, caray, ¿qué porcentaje podemos decir? Híjole, yo calculo, hay un setenta, ochenta por ciento de las personas que dicen que no. Y siguen llegando, ¿eh? Más personas que dicen que no. Aquí Raúl, un hombre que se llama Raúl pone no. A ver, ¿a esa Sofía qué dice? Sofía dice que, ella dice que sí, que está recién casada y que está muy enamorada. Pues también tres años, mi reina. Claro. Bueno, está en la etapa del enamoramiento, qué maravilla. A ver, Amabeli, Amabeli, ¿tú qué dices? ¿Existe el amor para toda la vida? Eh, no, no existe. ¿Ya habías escrito para decir que no o me lo estás diciendo hasta ahorita? No, te lo estoy diciendo ahorita. Ahorita, en vivo y a todo color, no existe Amabeli, qué bonito nombre, Amabeli. Sí, Amabeli. Oye, ¿por qué no había escuchado nunca ese nombre? Amabeli. Así es. Bueno, ¿por qué dices que no existe el amor para toda la vida? Bueno, pues yo soy madre soltera, en algún momento sí me enamoré, pues tuve a mi niña, pero pues realmente no funcionó, este, y pues ya ahorita. Oye, ¿pero el hecho de que te haya ido mal con uno no quiere decir que con todos o sí? A ver, aclárame eso. Ah, no, el hecho de que te haya ido mal con uno, pues no significa que con la otra persona que vayas a conocer, significa que te vaya a ir igual. A ver, ¿y tú sí quedaste ciscada? No, ¿no existe el amor para toda la vida? ¿O ya perdiste la esperanza? ¿O qué fue? Pues yo creo que ya perdí la esperanza. Oye, pero si te oyes joven, Amabeli. Este, 41 años. Apenas, mi reina. Oye, no, 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 no. ¿Cómo que perdiste la esperanza? ¿Cuántos hijos tienes? Nada más una, de cuatro años. Amabeli, no me gusta que la gente pierda la fe. ¿Tú deseas encontrar a alguien? Ah, sí. ¿Tú no quieres? No, sí, sí, estoy con la, este, pues con la mayor intención de, este, no estoy negada. Si llega a presentarse alguna persona para conocerla, no estoy negada a eso. ¿Te gustan los perros, por lo visto? ¿Sabes qué? Es de mi vecina. ¿Es de la vecina? Sí. Imagínate vivir con, no me, oye, ¿y cómo le ha, y ya te acostumbraste a la, ya no más? Sí. Dile que la saque a pasear a la perra esa o, oye, el problema que los perros estén ladrando así es porque están nerviosos. Sí, yo creo que sí. Ese no fue el perro. Bueno, hay que sacar a pasear también a la, a la bebé. A la reina. A la reina. Oye, Amabeli, te agradezco mucho que estés escuchando el programa, ¿eh? Hasta pronto. Le fue mal y dice, no existe el amor para toda la vida. Pero mira lo que dice Francisco. Sí existe el amor para toda la vida. Tengo 22 años de casado. Mis papás duraron 54 años de casados. Se muere mi papá. Fíjate. Se muere mi papá y a los tres meses se muere mi mamá. Y mi mamá murió dormida. Mi papá murió por una enfermedad. Pero ella dijo que sin él no iba a poder seguir viviendo. César, ¿fue un decreto? Yo sí creo que se amaron para toda la vida. Es más, se están amando en la eternidad. ¡Ups! ¡Qué bello mensaje, Francisco! Apláudale, Joel. Aplaudamos aquí en cabina. Oye, qué belleza. Envidia de la buena para todos los que creemos en el amor. Vamos a una pausa. Ahorita volvemos. El Dr. César Lozano regresa en unos minutos. Sigue escuchando por el placer de vivir. Haz contacto directo con el Dr. César Lozano. Twitter, Instagram y TikTok. Arroba DR César Lozano. ¿Existe la pareja para toda la vida? Una pregunta muy difícil de contestar para quien le ha ido como en feria en el amor o para quien le ha ido muy bien en el amor. O puedes decir, mira, no me ha ido bien en el amor, pero no por eso estoy frustrada ni fracasada. Simplemente ya sé por dónde no es. Saludo con todo mi cariño a una experta en pareja. Este a, voy a decir, amor en el mismo continente. A ver si me gana. Valeria Chapira, te saludo con gusto hasta Argentina. ¿Cómo estás? Mi amor para toda la vida. Ella me ganaste. Para toda la vida. Siempre me ganas, querida Valeria. Oye, yo dije, mi amor en el mismo continente. Y usted me dice para toda la vida. Pues ya valió. Es que, mi querido César, usted me está preguntando si existe el amor para toda la vida. Ya tengo una respuesta. El único amor para toda la vida es el de César Lozano y Valeria Chapira. Que Valeria Chapira siga participando diario en este programa. Querida Valeria, me encanta estar en sintonía y gracias por aceptar esta entrevista. Oye, experta en pareja. Y no nada más porque tienes el conocimiento y los estudios, sino porque también has tenido problemas y has tenido aciertos en pareja. Como todas las personas. Claro. El que no diga que no ha tenido desaciertos, miente. Porque aunque tú hayas tenido una pareja de 20 años, 30 años, o tus abuelitos se hayan llevado toda una vida juntos, seguramente han tenido crisis y han estado a punto de romper más de una vez. Por eso digo que puede existir el amor para toda la vida, pero ese amor va mutando. Porque el amor nunca es igual. El amor va tomando diversas formas. Y si uno como ser humano va evolucionando también, el amor evoluciona o involuciona a punto tal que terminamos por romper la pareja. Y la tronamos de una manera tan tonta a veces, querida Valeria Chapira, por cosas que podrían ser reconciliables, por no pedir perdón, por no poder arreglar las cosas, por no llegar a un diálogo. Puede ser por eso, porque simplemente nos queremos seguir y la tronamos, como dices tú. Porque hay algunas cuestiones que no se pueden negociar en una pareja. Se supone que todo debería ser negociable, pero hay algunos puntos que son innegociables, que son la confianza, la lealtad. Si tú traicionas al otro en su confianza y en su lealtad, pues seguramente no haya vuelta atrás. Y el respeto. El respeto hay que anotárselo en mayúsculas para poder tener una pareja o una relación de cualquier índole. Allí donde no hay respeto, todo se termina por romper. Existe el amor para toda la vida, Valeria Chapira, con tantos años de experiencia asesorando a parejas. Existe el amor para toda la vida, solo si estamos dispuestos a negociar, a darnos cuenta que el otro va creciendo a tiempos distintos que los nuestros, que en esos tiempos vamos a ir viendo cosas del otro que quizás no hayamos visto y cosas propias que no nos hemos visto. Y que estemos dispuestos a tener la tolerancia de acompañarnos en ese camino que va a ser sinuoso. Si vamos a encarar un proyecto de pareja pensando que va a ser como una autopista donde todo va a ser rápido y fluido, pues no va a funcionar. En cambio, si estamos dispuestos a llevar adelante una relación sabiendo que vamos a tener que tener tolerancia, disposición a encarar los cambios y fundamentalmente paciencia, pues ahí sí puede ser para toda la vida. Pero lo que te aseguro, mi querido, es que nunca va a ser un lecho de rosas. Exactamente. Y aquel que se va a casar o aquella que se va a casar y va a decir, ¿y vivieron felices para siempre? Ay, ¿qué le decimos, Valeria? No que no se case, sino que qué. Qué bueno que sí, que se casen, pero felices para siempre, con seguramente algunos momentos tristes o de infidelidad. Te iba a decir, pues, eso fue el lapsus. No, de infidelidad no. Bueno, pues quizás sí, por algo vino el lapsus. Pues quizás hasta ahí hace algún episodio de infidelidad, que esperemos que no, y ahí verás si realmente vale la pena seguir apostando eso o no. El camino de la vida, como dicen los budistas, es una rueda, y en esta rueda de la vida pasan cosas feas y pasan cosas lindas, y vas a tener que tener en cuenta que en una pareja también. Ahora, si te compras el cuentito de Disney, pues, no va a funcionar, ni para toda la vida, ni para unos meses. Así o más claro, querida Valeria Chapira, como siempre feliz de que participes en el placer de vivir. ¿Dónde te encuentra el público que desea ponerse en contacto contigo? Mi amor, mi amor, como dijimos, el amor para toda la vida de César. Me encuentras en todas mis redes sociales, Valeria Chapira con SSH. Así que estoy por todos lados, así que si no me encuentras, eso es como el amor. Si no me encuentras, es porque no me has buscado lo suficiente. Así o más claro. Te mando un beso, querida Valeria, y gracias por ser colaboradora de tantos años en el placer de vivir. Un beso hasta Argentina, preciosa. Otro grande para ti. Ella es Valeria Chapira. Quédate con nosotros en el placer de vivir. ¿Existe el amor para toda la vida? Dice sí, siempre y cuando haya respeto, haya confianza y haya lealtad. Si no, eso se acaba. Punto. Ahorita volvemos. El Facebook más positivo. Dale like. Doctor César Lozano. Continúa escuchando. Por el placer de vivir. Te escuchamos. Más cincuenta y dos ochenta y uno veintiocho seiscientos diez ciento setenta. Mándanos tu nota de voz por el placer de vivir con César Lozano. Mi nombre es René Montoya y yo los escucho desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Buenos días, doctor César Lozano. Los saluda Jesús Escobedo desde Guadalajara, Jalisco. Hola, buenos días. Estoy escuchando tu programa desde Mazatlán. Qué bonito que me estén escuchando en Ciudad Juárez, Mazatlán, Guadalajara. Qué rico Mazatlán. Se me antojó ir a... Qué delicia. Amo Mazatlán. Me encanta la gente de allá. Guadalajara ni se diga sus avenidas llenas de árboles que ya ni se fijan. Y de tráfico. No, pero es que hay tanto árbol en Mazatlán. En Guadalajara. En Guadalajara. Y en Mazatlán también. También. Hay mucha palmera. Pero en Guadalajara. Tú vas en las avenidas, ves parques, plazas. Qué ciudad tan linda. Amo Guadalajara y Ciudad Juárez. Bueno, ¿qué te digo de su gente? Adoro a la gente de Juárez. Ya quiero presentarme yo allá. Pronto, doctor. Espera. Pronto, pronto. Muy pronto. Iba a decir los árboles de Ciudad Juárez, pues no hay tantos. Pues igual que acá en mi... Bueno, igual que en mi Monterrey, querido, pues sí hay, pero no tantos. Hay mucho calor. Hay calor. Es que estamos en zona de norte, árida. Pues qué queremos hacer. Vamos con el síndrome del rescatador. Esas conductas donde tu pareja abusa, abusa de ti y no te has dado cuenta. Escucha lo que dice Silvia de Ochoa. Querida Silvia, te saludo con gusto, amiga. Por el placer de vivir presenta. Por el placer de conocerte con Silvia de Ochoa. Efectivamente, doctor, tal cual lo estás diciendo, es muy importante conocer esas señales para saber si eres un rescatador y tienes esa necesidad a ser necesitado. ¿Cómo lo podemos identificar? Con mucha atención. ¿Justifica su conducta e intentas que siempre tu pareja salga bien librada frente a cualquier situación? ¿O miente con facilidad sobre su familia, su trabajo o su estado civil y además, pese a todas estas evidencias, tú siempre le crees? Otro punto importante. ¿Abusa en algún momento de situaciones y además te responsabiliza de ello? Pon atención. ¿Frecuentemente te maltrata, te insulta, se enoja, incluso cuando tú tratas de ayudarle? Es importante también evaluar si quieres que tu pareja tenga los siguientes cambios. Por ejemplo, que ingrese a una terapia, que vaya a algún curso o a un tratamiento para ser mejor persona. O también eres de las personas que le está consiguiendo trabajo, contacto y además no te lo agradece. Un punto también importante a tratar es que deseas ayudarle a que supere todos sus traumas sexuales, con tu amor, tu paciencia e incluso sientes una gran culpa porque a pesar de todo tu esfuerzo las cosas no mejoran. ¡Guau! Es muy importante tomar en cuenta todos estos puntos para identificar si tienes o estás viviendo el síndrome del rescatador. Así que ya lo sabes, la realidad es que tu pareja es un adulto que necesita resolver sus problemas por sí mismo. De lo contrario, te vas a convertir en su madre o su padre y él o ella van a estar en una franca rebeldía contra ti. Toma en cuenta que no es tu hijo o tu hija, pero si tienes una fuerte necesidad de ser necesitado por tu pareja, seguramente necesitas de ayuda profesional. Mi nombre es Silvia de Ochoa y si necesitas terapias en línea, búscame en mis redes sociales arroba Silvia de Ochoa. Te espero en la próxima. Gracias Silvia y gracias a ti que nos permites acompañarte todos los días en este programa que hacemos con tanto amor, con tanto cariño. ¿Se llama Por el placer de vivir? ¿Ya leíste mi libro? ¿Ya supéralo? Por favor, si vas a hacer un regalo, regala un libro. Métete a Amazon, ahí lo puedes pedir o en cualquier librería. Encuentras mis libros, también están en, bueno, no puedo decir, la del búho en Zambos, no puedo decir, en el péndulo, en tantas librerías en la República Mexicana, en la ventana. En cesarlozano.com En cesarlozano.com Si quieres mis libros dedicados, métete a mi página tienda en línea y te mando el libro dedicado a quien tú quieras. www.cesarlozano.com Ahí le pones, lo quiero dedicado a tal. Puedes llamar al número telefónico si quieres que tienes la duda de que diga exactamente lo que quieras y a quién se lo vamos a mandar. Que mi Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones si tú se lo pides. El problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a eso que te pasa. Hasta la próxima. Por hoy ya estás recargado de energía positiva. Escúchanos mañana en una emisión más de Por el Placer de Vivir con César Lozano.